Estuve indagando un poquito sobre este juego y yo de verdad me propongo un otro nivel básicamente de estos tipos de comentados, porque ahorita mismo en artificial hacen, ahorita tengo un 45 recientemente, entonces ya quería dejarlo y paso a paso voy a progresando. El día de hoy como ven aquí en The Router, que vamos a jugar el día de hoy, creo que me llama mucho, ya he hecho una práctica y 14 intentos y ahorita como no me acuerdo de nada, me interesa mucho volver a practicarlo, dice que también desde 0 hasta el 27% va a haber mucho lag, entonces a ver si esta PC, o sea este gobierno lo soporta, esta PC de gobierno lo soporta. Entonces, voy a echar una práctica otra vez y llevo 14 y no me lleva mucho tiempo, pero yo pienso, yo pienso que va a ser, bueno no me acuerdo de nada, pero siento yo que voy a jugar, pero nada más sin lo diré, porque a ver como soporta esto. Bueno, vamos con el drop creo, ah, este es el boss fight, no me acuerdo de nada, en serio, o sea, que tremendo boss fight, eh, que tremendo boss fight, o sea, que tremendo boss fight, o sea, a ver, quiero hacerlo al tirón, ok, esto es, creo que básicamente en la, 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 eh, algo inspirado en, en, ¿cómo se llama? En, ¿cómo se llama? Es recomendable poner el, eh, malditos perros, cállense, quiero aprender un poquito, quiero que, quiero aprender un poquito esto, a ver, la carga super saiyajin, ok, eh, esto, esto no, no va tan difícil, simplemente, hay que saber, hay que saber muy, muy, muy bien, lo que vienen siendo, eh, los disparos y los disparos. Y los que vayas a, a, no sé cómo lo estoy haciendo, pero, eh, me está saliendo súper bien, o sea, pero bueno, si fallo aquí, como aquella vez en el video anterior, que, eh, tuve una suerte tremendísima y feguísima, seguramente, mmm, parme un buen momento, o sea, literalmente, uff. No voy a venir, porque yo digo que voy a fallar en esa triple de mierda. Entonces, quince intentos, ciento nueve saltos y un minuto cincuenta y seis, creo que me voy a llevar como unos, alrededor de veintipico, no, treinta y dos intentos, bueno, eh, voy a echar unas primeras prácticas, y yo digo que esta canción, lo voy a poner en un efecto de tubo, y seguramente, no creo que me dé copyright en los videos siguientes, ¿no? Porque yo no quiero que me multen por eso, o sea, que no quiero que me multen, sí, o sea, me multen, digo yo. Voy a hacer unos primeros intentos y, a ver, ¿qué sale? Faltaba estos tipos de contenido, yo, digo yo. Faltaba estos tipos de contenido, no, 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 no pasa nada, eh, es, son intentos muy, muy sentido, que tienen muy sentido, ¿verdad? Quiero una PC de los buenos, por favor. Ya sabía que este robot iba a ser el típico Super Saiyajin, pero bueno, siento yo que, eh, después de este boss fight, yo digo que voy a confundir mucho, y falló mucho. Esa es mi predicción, esto, yo digo que esto, después del boss fight, voy a fallar muchas veces después del boss fight, creo yo. Ves, o sea, ves, o sea, ves, 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 o sea, cualquiera voy a fallar en esas partes feas, o sea, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Qué dice la flecha? ¿Si la tienes que cliquear o no? ¿O que la tienes que dejar pulsar? ¿Cuánto aguantan los, los FPS? A ver, no falles en tonterías, por favor. A ver, triple. Bueno. Nada mal, me lo han pasado. Vamos a salirnos de ahí, porque simplemente, siempre en la que estoy jugando siempre tiene copyright, pero bueno, lo bueno es que le puse el de tubo, vale. Me ha gustado, la verdad, me ha gustado, es, es muy, muy, muy inspirado a, a Xender Games, si no recuerdo mal. Bueno, sí, o sea, estoy muy inspirado a eso. Pero bueno, unos 47 intentos, no, no está nada mal, la verdad, no está nada mal. Y creo que ya no tengo mucho nada más que decir, la verdad, muchas gracias por ver este video. Si les ha gustado, no olvides suscribirte al canal y darle a compartir con todos tus amigos. Y sígueme en Twitter, en la descripción está el link de Twitter y también el link de Discord, para que vayan a visitar, vale. Entonces, nada, yo me voy y no tengo mucho más que decir. Yo soy Víctor y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!